La subsección 1. Alineación y planeación, con una duración de 5 horas, estructurada en unidades con 6 subtemas. 1. Etapa 3. Alinear a la organización. Es decir, su cadena de valor debe estar orientada hacia la satisfacción del ciudadano. 2. Alineación vertical y horizontal. Es esencialmente gestionar una sincronización al interior como al exterior de todos los actores involucrados en la gestión. 3. Comunicación de la estrategia. Es vivir a diario la estrategia que entiende sus horizontes. 4. Etapa 4. Planear operaciones. Es aterrizar la estrategia en la actitud y aptitud del talento humano para alcanzar el éxito institucional. Enlace de la estrategia con la gestión pública. Medir la eficiencia de los procesos en sumatoria de los resultados para el éxito institucional. 6. Capacidad de recursos. Procesos claves. Presupuestario. Es verificar la asignación presupuestaria y su ejecución en beneficio de la gestión de la estrategia de la institución pública. ¡Gracias!